Ya sé, te llamó la atención el título de este video, y sí, descubrí cómo hacer trading fácil. Trading ya tiene un grado de dificultad. Por naturaleza, es un ambiente competitivo, como los otros negocios rentables, como quien monta un restaurante, como quien monta una empresa, porque se está enfrentando la incertidumbre, y cuando hay incertidumbre necesitamos preparación para enfrentarlo y tener buenos resultados, y solamente los más preparados son aquellos que se mantienen en el negocio. Hay una frase que escuché, no recuerdo de quién, pero decía que cuando los mercados se convierten o se vuelven muy saturados, solo los mejores jugadores se mantienen, y los que salen son los menos preparados. Lo mismo aplica para trading. Ahora, encontré una forma de hacerlo simple que a mí me funciona, y quería explicártelo en un video de menos de 10 minutos. Son 6 pasos, 6 pasos muy simples, que quiero explicártelos antes de ir a la gráfica. El primer paso, enfocarse en un solo mercado. Tenemos criptos, tenemos forex, tenemos esos son los mercados más populares. Opciones, acciones, todos. Enfócate en un solo mercado, y de ese solo mercado, enfócate en un solo instrumento. Ok, tú operas acciones, hazte el mejor operando las acciones de Apple, hazte el mejor operando las acciones de Facebook, de Tesla, de que tú quieras, escoge uno. En mi caso personal, yo opero futuros. Yo me enfoco únicamente en el SP500. Hay otros como el Nasdaq, hay otros como los futuros de las divisas. En fin, un mercado, un activo de ese mercado concretamente, que lo conozcas a profundidad, que te vuelvas su mejor amigo, que entiendas cómo se comporta ese activo ante esta noticia, ante la otra noticia, que entiendas cómo se comporta ante crisis, que entiendas cómo se comporta el fin de semana, que entiendas cómo se comporta los viernes, los lunes, cómo se comporta cuando tiene tendencia, qué tanto corre, que entiendas la volatilidad, que entiendas cuál es el impacto que tiene el mundo macroeconómico, las noticias sobre ese activo. Y no solamente que lo entiendas, sino que lo tengas de memoria. Cuando te hiperespecializas en un único activo, te haces uno con él. Al principio él te sorprende, porque tiene ciertos movimientos. Los mercados todos tienen personalidades. Cuando tú operas Bitcoin, es como cuando estás tratando con una persona de 15 años. Tiene una personalidad, pero no del todo definida, por lo cual su humor puede ser muy variable. Cuando operas mercados como el SP500, es una persona de 35 o 40 años. Todavía es joven, todavía tiene mucha energía, pero ya tiene un criterio de una personalidad establecida y es mucho más predecible. No estoy diciendo que con eso el SP500 sea más rentable que Bitcoin o viceversa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando te enfocas, ya le conoces, conoces su personalidad y te adaptas. Y eso te pone por encima del 99% de las personas que están operando el mismo activo. Paso número 2. Ya que nos hiperespecializamos en un activo en un mercado, hiperespecialicémonos en un marco de transacciones. Hay un concepto que se llama la fractalidad. Y es la forma, por lo menos en mi metodología, como yo puedo sacar una conclusión, entender qué entienden los participantes a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Pero cuando estoy empezando, cuando estás empezando, creo que lo mejor que uno puede hacer es enfocarse en un solo marco de transacciones, un marco de tiempo. Yo no utilizo marcos de tiempo. Probablemente todas las personas o el 90% de las personas que están viendo este video utilizan gráficos de minutos, de horas, de días, lo cual está bien. Entonces, escoge un solo marco de tiempo, de dos minutos, de cinco minutos, de diez minutos, pero únicamente enfócate en ese marco. Yo utilizo ticks, utilizo transacciones, utilizo gráficos desde mil ticks hasta diez mil ticks. Únicamente uno, cada activo va a ser diferente. Cuando te enfocas en un solo marco de transacciones, una forma de ver las gráficas que tú ves, empiezas a minimizar mucho ruido. Y cuando quitas el ruido, vas entendiendo el ritmo, cómo ese mercado se mueve. Anteriormente te comenté por qué yo creo que es muy importante especializarse en un activo cuando hay noticias. Y entiendes cuando ese activo tiene un movimiento normal y cuando el movimiento empieza a ser anormal, cuando los rangos de volatilidad empiezan a ser muy altos. Cuando estás viéndolo en un solo marco de transacciones, estás viendo ese ritmo, estás viendo cómo se ve fluido y empiezas a adaptarte. Después de que tenemos esto, mira que estamos yendo de lo macro a lo micro. Pero el tercer paso es establecer uno o dos niveles por día, soportes o resistencias, o como tú lo quieras llamar. Pero dos zonas en las cuales te activas a ese día. En el mercado, cuando tú empiezas a ver el histórico y empiezas a ver hacia atrás las gráficas, vas a ver decenas, si no es que son cientos de áreas y eso va a parecer una camisa de precio. Escoge uno o dos niveles de esos, los más importantes de acuerdo a tu contexto. Hoy en día las personas operan acción del precio, otros operan metodología institucional y tal. Otros operamos valor. Todas funcionan, tremendo. Escoge las áreas más importantes y solamente enfócate hoy en dos o en una. De tal manera que si el mercado llega a esa zona tiene straight, si no llega no tiene straight, estás filtrando como un francotirador, esperando unas zonas concretas donde activarte y dejando pasar oportunidades que no van de acuerdo a tu plan. Enfócate una o dos zonas. Créeme, empieza a aplicar esto y vas a ver la claridad con la que vas a operar. Un tipo de mercado, un activo, una o dos zonas al día. El paso número cuatro es una hora fija. Ok, yo solamente opero de 9 de la mañana que empieza mi primer mercado y voy a ser las 10.30 de la mañana. Tremendo, operas la sesión americana. No, es que yo puedo operar la noche. Entonces operas de 7 de la noche a 9 de la noche. No sé, va la madrugada, sesión europea, lo que tú quieras. Para mí es fundamental enfocarse en una hora determinada, porque cuando te enfocas en una hora determinada, usualmente los mismos participantes van a estar. Entonces el mercado tiende a actuar de la misma forma en la apertura, que es donde hay más explosión. Tiende a actuar de la misma forma en el mediodía, porque los traders están descansando. Entonces el volumen empieza a caer, la volatilidad quizás puede empezar a subir, porque como hay menos liquidez disponible en el mercado, una orden grande puede mover con mucha más fuerza el mercado. Como lo que pasa en la noche, cuando te hiper especializas en una sola hora, también lo estás conociendo. Es como tú vas a dominar 9 leones o dominas un león. ¿Cuál es más fácil? Seguramente un león. Pero cuando lo ves con tanto detalle, vas a tener un león herido, todavía más fácil de dominar. Entonces enfócate en una sola hora. Entiende cómo funciona ese mercado a esa hora, en la apertura, en el cierre, en el mediodía. Solamente. Y estúdialo. Después de esto, el paso número 5 es limitar el número de operaciones al día. Yo conozco muchos traders que toman 20, 30 operaciones y todas son muy rentables. Yo fui ese trader durante gran parte de mi juventud. Durante gran parte operaba de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y pagaba muchísimo en comisiones. Y eso todavía es un proceso muy rentable, pero altamente estresante. Hay dos tipos de capitales que tú tienes cuando estás operando. El capital monetario lo ganas, lo pierdes, lo recuperas, lo devuelves. Pero hay otro capital que es el más importante y es el capital emocional. Siempre tú empiezas con un capital emocional de esta forma. Yo personalmente empiezo con un capital emocional en el máximo, en el primer mercado. Pero conforme pasa el día, ese capital emocional cae y no se recupera. ¿Por qué? Porque mi nivel de enfoque, mi nivel de concentración no aumenta, disminuye. Porque tengo un nivel de energía. Yo no tengo la capacidad de estar aumentando mi energía en la medida que pasa el día. Yo a las 5 de la mañana tengo una energía muy alta que probablemente las 9 de la noche no la tengo igual. Lo que me pasa en el mercado, después de 30, 40 minutos, una hora, pues mi nivel de energía empieza a caer. Monitorear eso es súper importante. Entonces es mejor operar menos veces con un riesgo mucho más medido, manteniendo un buen control de riesgo del capital monetario, pero también del capital emocional. Y finalmente, el paso número 6 que descubrí para hacer trading muy fácil. Es enfocarse en una sola regla, máximo dos reglas. Si ya tienes un activo, un marco de transacciones, un nivel, una hora, sabes exactamente en qué punto te activas y solamente tienes una regla que estás buscando, un setup, como lo llames, que es a lo que le has hecho backtesting, a lo que has mirado días atrás y tienes una estadística, una muestra representativa, solamente te enfocas en eso. Hay una frase de Bruce Lee que decía, no le temo al hombre que da 10 mil patadas, le temo al hombre que da 10 mil veces la misma patada. Cuando tú tomas el mismo trade 10 mil veces, cada que lo tomes es como alguien que ya conoces de cerca, no es algo que estás inventando. Ganaste bien, ya lo habéis visto funcionar muchas veces, perdiste bien, ya lo has visto que ha fallado muchas veces, pero sabes que a largo plazo te pone de lado a los ganadores. Y eso cambia completamente la mentalidad. Muchos traders piensan que, y lo pensé, que trading es un proceso del más fuerte, del que más opera, del que más tiene la capacidad de afrontar riesgos. No necesariamente. Trading es el proceso el que toma las mejores decisiones. Es inteligente. Si hay veces una muy buena decisión es operar, otras veces una muy buena decisión es saber que esa batalla la perdí. Asumir pérdidas. Otras veces es simplemente no presentarse, simplemente no tener trade. Porque acá estamos hablando de tomar buenas decisiones, no de tener la razón. Eso te separa inmediatamente en dos bandos. Los que quieren tener la razón van a tener días en las que rompen, la sacan del estadio, pero seguramente van a tener unos días donde devuelven toda esa ganancia. Los que quieren tener resultados van a asumir pérdidas, van a agachar la cabeza, pero cuando cierre la oportunidad van a batear, y van a batear y no la van a regresar. Ahora, déjame te muestro un par de ejemplos para aterrizar todos estos conceptos en una gráfica. Entonces, ese es mi plan para el día. En mi plan para el día tengo un marco de transacción en el que no estoy viendo más gráficas, únicamente esta, y tengo dos áreas dibujadas, dos áreas mapeadas. ¿Qué significa? Que solamente voy a tener oportunidades cuando el mercado esté en esta zona, o voy a tener oportunidades cuando el mercado esté en esta zona. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasaría si el mercado empieza a actuar alrededor de este nivel? ¿Tengo trade o no tengo trade? Simplemente no tengo trade. Porque definí que uno o dos niveles, esos son los dos niveles. Entonces, este es el área de soporte para el día, o el mínimo área de valor, o el área de resistencia, o el máximo área de valor, como lo quieras llamar. Pero son los niveles en los cuales yo me voy a activar. Bajo nuestra metodología es súper importante la confirmación de los rompimientos. Entonces, es súper importante entender qué hace el mercado alrededor de las áreas. Porque hay algo que nosotros denominamos FOBOS, que simplemente son rompimientos fallidos, y lo queremos diferenciar de los rompimientos que realmente son reales en el mercado. Entonces, cuando identificamos eso y buscamos estos rompimientos que definimos que son reales, es acá, literalmente, cuando tenemos la oportunidad de comprar. Es aquí donde estoy, simplemente, comprando este mercado, asumiendo un nivel de riesgo en el cual me quedé protegido para buscar un nivel de ganancia de esta forma. Alrededor de estos puntos son las zonas en las que yo voy a crear activar. Esa fue la zona de activación para ese día. Vamos a buscar otro día más. Para este día, definimos como áreas importantes, esta zona aquí y esta zona aquí. Son las dos áreas desde las cuales necesitamos activarnos para ese día. Hasta aquí, durante todo el día, como puede ser, hasta la una de la tarde, el mercado simplemente estuvo alrededor de sus niveles. ¿Qué significa eso? Que en este punto tuvimos una oportunidad para ir corto. Quizás aquí otra oportunidad para ir corto. Y al rompimiento de esta zona, otra oportunidad en esta zona para ir corto. Simplemente un setup alrededor de las áreas. ¿Qué sucede? Probablemente esta traída acá se dio fuera del horario de operativa. Si mi sesión de operación va de 9 y media a 11 de la mañana, quizás mi operativa pudo haber terminado solamente con un trade, que se dio este a las 11, a las 10.55. ¿Por qué lo estoy haciendo simple? No estoy complicándome. Yo no necesito estar todo el día en el mercado, porque mientras más tiempo esté en el mercado, es posible, sobre todo cuando estamos empezando, que empecemos a ver más información irreal. Es decir, cuando estás cansado, empiezas a ver cosas que realmente no están sucediendo. Es como cuando estás manejando y está lloviendo y no tienes el aire acondicionado. Tú sigues manejando, sigues viendo la realidad, pero distorsionada, porque el vidrio del frente está empañado. Lo mismo pasa en los mercados. Un par de ejemplos, súper simple. Si quieres profundizar en eso, abajo tienes un curso de introducción donde te damos más explicaciones de nuestra metodología con todo lo que hacemos. Así que bueno, un poco más largo este video, pero me aseguré de darte mucho más valor del que quería darte. Si eres nuevo en este canal, si te interesa aprender trading de manera profesional, de manera seria, con una empresa que no solamente es academia, pero que también proveemos capital para nuestros mejores traders, abajo también vas a encontrar la opción para generar una llamada con nosotros directamente. Si quieres tener información acerca de nuestros entrenamientos, formarte con nosotros y por qué no hacer parte del equipo en el futuro. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.